Vamos a calcular la perspectiva de un cubo con los parámetros de luz solar, ya aplicándolo sobre el plano de cuadro con total exactitud. Entonces tenemos el plano del cuadro, donde representamos la perspectiva, luego tenemos el plano del suelo, tenemos la proyección del punto de vista sobre el cuadro, el punto de vista, y tenemos una figura, que decimos que es un cubo que se apoya en el suelo y que en realidad va a ser sombreado por luz solar. Entonces, necesitamos dos parámetros. Por ejemplo, el parámetro de la línea norte-sur, bueno, no coincide con esta, esta sería esta línea, pues por ejemplo esta sería la línea por donde pasa el norte. Y tenemos, por ejemplo, la dirección de los rayos por el suelo, y por detrás, por el punto del cubo, pues por aquí. Tenemos la dirección por el espacio de los rayos, que sería esta. Entonces, como sigue esta dirección, este es el ángulo que llamamos altitud, haciendo una paralela aquí, tenemos esta línea, una paralela, y una paralela esta, porque planos paralelos producen líneas de sombra paralelas, por proyección cilíndrica. Tenemos entonces la sombra de la figura, sombra propia de la figura, que es esta, y sombra que arroja sobre el suelo. Y tenemos dos parámetros de sombra. Uno, el ángulo que forma este que pongo aquí en color negro, el ángulo que forma el rayo de sol, que es este, con el suelo, y ese ángulo lo llamamos altitud, y luego otro ángulo que pongo, por ejemplo, en color naranja, y es el que forma la línea norte-sur, con la dirección de la proyección del rayo solar sobre el suelo. O sea que este es el ángulo, vamos a poner aquí, azimut, mientras que este es el ángulo altitud. Bueno, tenemos esos dos ángulos, vamos a entender cómo pasar todos esos datos al plano del cuadro. Sabemos también que el cubo lo vamos a representar al prolongar las trazas de los lados, de las aristas de la figura. Hacemos por V paralelas, tenemos una fuga, y tenemos paralelas a estas, tenemos otra fuga, las dos fugas del cubo, FF'. Y tenemos también que en realidad estas dos líneas vienen a parar aquí, y las otras dos vienen a parar aquí. Por lo tanto, la perspectiva del cuadrado de la base será esta. Ya lo pongo en color azul. Y luego la longitud de la altura lo proyecto, hago una vertical, y la proyecto sobre el punto de fuga, obteniendo aquí ya lo mismo. Tengo la fuga esta, en realidad esta fuga. A ver, el cuadrado lo dibujé, es la intersección de estas con estas, esto no es, o sea, es aquí. Esta sería la base, vamos a redibujar, pues para hacer las cosas rápido. Bueno, esa sería el cubo, entonces levantamos verticales, y lógicamente corta aquí, entonces traemos por aquí la línea, esta corta aquí, fugamos, esta corta aquí, y esta corta, pues también allá. Igual que aquella corta allá. Bueno, tenemos entonces ahí la perspectiva tal y como lo vería este señor que está aquí colocado. Bueno, esto podemos acercarnos un poco, para ver más o menos cómo sería. Bueno, una vez que entendemos ya la representación espacial de eso, vamos a entender la representación de los parámetros solares. Tenemos una dirección del rayo, por el suelo, que voy a llamar D. Y tenemos una dirección por el espacio, que voy a llamar E. Bueno, pues esa dirección viene por aquí, entonces hago una paralela, voy a utilizar otro color, porque eso ya empieza a resultar ininteligible. Entonces la dirección D viene por aquí, eso quiere decir que su fuga es esta, como es horizontal, en el horizonte. F'2. Y luego tenemos la dirección espacial, que es el rayo real, que estará formado por una vertical por ese punto, y haciendo una paralela por V, donde me corte, ahí tengo F3. Bueno, tengo ya esos parámetros, tengo el ángulo altitud, que es este, y tengo el ángulo azimut, que respecto a la línea norte-sur hago por aquí una paralela, pues será este. Bueno, me interesa obtener el ángulo, el ángulo este negro. Entonces cojo el negro, el ángulo negro es este, pues puedo girar V hacia aquí, hacer centro en F2, y hacer este arco, ahí detrás. De manera que, uniendo este punto con este, tengo aquí el ángulo real, el ángulo negro. Bueno, pues según eso, esto sería V abatido, vamos a hacer eso en perspectiva. Tenemos la planta de la figura, el punto de vista, no sé si entra dentro del dibujo, sí. La figura, con... a ver, V lo hemos puesto aquí, más o menos por aquí. Bueno, vamos a poner aquí el cuadrado. Tenemos el cuadrado. Tenemos la prolongación de las aristas de la figura. Estos puntos siempre los subíamos a la línea de tierra. Esto lo estamos viendo desde arriba. Tenemos la figura, la figura sombreada. Es la cara esta del cuadrado, la base del cubo. Hemos prolongado las aristas de la base. Nos corta aquí, la subimos a la línea de tierra. Esto es el plano del cuadro visto desde arriba. Y ahora ponemos la altura del horizonte. Proyectamos el punto de vista. Punto principal. Vamos a coger un boli que escribe un poco mejor. A ver si este... Bien. Bueno, escribe peor. Vale, hacemos paralelas a esta línea, por V, para obtener las fugas. Y a este lado del cubo. Entonces, donde me corta, subimos una fuga y subimos la otra. El hecho de que esto sea tan grande, el cubo va a salir algo distorsionado. Pero bueno. Entonces, estos dos puntos van hacia allá. Por estos dos puntos van líneas hacia allá y por estos dos hacia allá. Tenemos ya la perspectiva de la base. Que es esta. Bueno. Una vez que tenemos ya la perspectiva de la base, cogemos la altura del cubo, que es esta, la ponemos aquí y fugamos. Levantando verticales, pues ya tengo el cubo. Fugo hacia allá. Lo mismo. Levanto una vertical y fugo hacia allá. Bueno. Tengo ya ahí el cubo. Bueno, y ahora tenemos la dirección de los rayos de sombra. Los rayos de sombra, por ejemplo, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer que la línea norte-sur, estábamos haciéndola por un punto cualquiera, pues por ejemplo, así. Si la hago muy así, el punto de fuga me va a salir muy lejos. Bueno, voy a hacerla según esta dirección. Esta es la línea norte-sur. Bueno. Bueno, y vamos a darle, por ejemplo, la sombra, para que no resulte tan facilón que venga por aquí la sombra, pues vamos a hacerla en esta dirección, así. Entonces, despreciando que el plano ya empieza aquí, como si se metiera dentro de la continuación del plano, tenemos que la sombra de este punto cae aquí, la de este aquí, la de este aquí. Eso quiere decir que si abatimos la altura de esto hacia aquí, pues tenemos la altura del cubo es esta, unimos con esto, y esta es la altitud. O sea, es este ángulo. Bueno, es un parámetro que necesitaba. Necesito también la dirección... Por cierto, voy a sombrear esto para que se intuya ya un poco la figura. Esta es la sombra que produce sobre el suelo el cubo. Ya la marco. La sombra de las dos caras era esto. Estamos viéndolo desde arriba. Esta es la planta. Este es el plano del cuadro visto desde arriba. O sea, esto visto desde arriba. O sea, que tenemos ya esta sombra, que sería esta. Y tenemos las caras sombreadas, que serían esta y esta. Aquí variamos un poco la orientación. La pusimos más hacia aquí. Bueno, eso es igual. Bueno, entonces tenemos, respecto a esta dirección, la dirección... Nos fijamos, los rayos de sol vienen por aquí, así. Entonces, el ángulo que forma esta línea con la línea norte-sur, este ángulo es el azimut. Lo poníamos en naranja. Ángulo que forma la línea con la línea norte-sur. Y luego, el ángulo que forma el punto, al trazar un punto del rayo, la proyección ortogonal, pues el ángulo que forma este rayo con el suelo, con el papel, que es este. Este es la altitud del sol. Ya lo tenemos aquí en negro, altitud, y en naranja, azimut. Bueno, vamos a pasar estos parámetros hacia allá. Tenemos la traza de los rayos que vienen de aquí, aunque también salen de aquí. Entonces hago por V una paralela, hasta que me corte aquí, al plano del cuadro. Subo la fuga, y veo que cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de las líneas del suelo serán estas. Bien. Bueno, y ahora, lo que nos interesa es, a partir de este punto, levantamos aquí, la longitud real de V, o sea, hacemos un abatimiento de V, hacia aquí arriba. O sea, estamos haciendo esto. Y entonces, cojo la dirección esta. Es lo que hicimos aquí. O sea, tenía la dirección hacia F2, esto es F'2, y hemos pasado esto hacia aquí, haciendo centro aquí, hacemos un arco. Bueno, pues, si ahora bajo una vertical, por este punto, y cojo el ángulo negro, que en realidad, es igual que este de aquí, o sea, como ahí ya hay mucha línea, teníamos F2, y aquí abajo, F3, y entonces, este es el ángulo negro, que será igual, si hago aquí, una paralela a esta, será igual que este, porque si desplazo este ángulo hacia aquí, pues tengo que el ángulo este, es igual que este. Bueno, entonces, según eso, cojo ese ángulo negro, y sé que va a venir, a parar por aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer, es coger el ángulo negro, y ponerlo sobre esta línea. O también, el ángulo amarillo de la altitud, como este ángulo sé que es igual que este, basta con que lo coloque aquí. Cojo este ángulo, y lo coloco, pues ese mismo ángulo, lo coloco aquí, lo mido, y ahí está ya el ángulo negro. Bueno, pues así tengo, F3. Bueno, eso quiere decir, que en realidad, la sombra de esta línea, que viene por aquí, va a parar, hacia ese punto de fuga. O sea, que la sombra quedaría ahí detrás. La sombra de este punto, pues va a quedar también, aquí, y la sombra de este punto, pues va a ir también, hacia allá. O sea, las tres líneas van a ir hacia allá. Por lo tanto, la sombra de este punto es este, la de este punto es este, y la de este punto es este. Como ahí parece que ya está algo lejos, no se distingue muy bien. Nos acercamos un poco. Bueno, como decíamos, como calculamos F, que viene dado por este ángulo, que simplemente podríamos coger este ángulo, levantarlo hasta aquí, sería este ángulo, y podríamos girarlo hasta aquí. Bueno, pues entonces, para comprobar que es cierto, alineando este punto, este ángulo, con, este punto, con este, tenemos ahí, la sombra de, este punto sobre el suelo. Alineando esto con esto, tenemos, en el corte, este, el otro punto de sombra. alineando este con este, tenemos sobre esta línea, su sombra. Bueno, pues la sombra por detrás, aunque debe ir discontinuo, la marco por aquí, para que se vea mejor. La sombra del suelo, es esta. Que lógicamente, como son paralelas aquí, a esta, entonces va a ir hacia aquel punto. Y lo mismo esta, que es esta, es paralela a esta de aquí arriba, va a ir hacia aquel punto. Alguien me podrá decir, bueno, sí, pero podíamos, simplemente hacer la perspectiva de esta línea, así de sencillo. Con lo cual, la traza está aquí, la fuga es la misma, la traza está en la línea de teatro, hacíamos esta línea, y ya se acababa el ejercicio. Y, en dos segundos. Sí, lo que pasa es que esto, no es muy científico, que digamos lo mismo, la traza aquí, la fuga es la misma, y aquí tenemos la recta. No es muy científico, y primero, porque no marco los ángulos aquí, ni entiendo en el espacio esta relación. O sea que lo ideal sería siempre, lo ideal sería entender esto en el espacio, lo que hacemos en el espacio, para pasarlo aquí al plano.